¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo. Hoy vamos a estar hablando acerca del present perfect, ¿ok? El presente perfecto, ¿ok? Ahora bien, el presente perfecto es un tiempo verbal, ¿verdad? Que se usa para referirse a una acción que sucedió en el pasado, pero que todavía sus efectos están conectados al presente, ¿ok? Repito, una acción que sucedió en el pasado, pero que todavía está conectada al presente, ¿ok? Ahora bien, vamos a explicar gramaticalmente cómo es que se forma el presente perfecto, ¿ok? Porque el presente perfecto se forma, ¿verdad? O sea, la estructura gramatical del presente perfecto sería sujeto, el verbo el verbo auxiliar, en este caso has o have, que hace función de verbo auxiliar, ¿verdad? Y el pasado participio del verbo principal, ¿ok? Eso es gramaticalmente cómo se forma el presente perfecto, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, I have finished my homework, ¿ok? I have finished my homework, aquí hay, ¿no verdad? Es el sujeto de la oración, aquí tenemos have, ¿no verdad? Que en este caso funciona como un verbo auxiliar, ¿ok? Y finished, que es el verbo principal, que en este caso sería un verbo regular, pero que aquí está funcionando como un pasado participio, ¿ok? Entonces sería el sujeto, el verbo auxiliar have, en este caso, y finished, que es el verbo principal, ¿no verdad? I have finished my homework, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo, he has read the book, ¿ok? He has read the book, aquí he es el sujeto, has, que es el adverbio, el, 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 ¿no verdad? El adverbio auxiliar, auxiliarly verb, ¿ok? Auxiliarly verb, y el verbo principal en pasado participio, read, que en este caso sería un verbo irregular, ¿no verdad? Porque no termina en ed. He has read the book, ¿ok? Él ha leído el libro, ¿ok? Ahora bien, aquí, ¿no verdad? Vamos a utilizar have or has dependiendo, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este caso con I, you, we y they utilizamos have, ¿verdad? Y utilizamos has con la tercera persona, he, she o it, ¿ok? Ahora bien, y el pasado participio, que en este caso tendríamos que usar un verbo regular o irregular, ¿ok? Que ya eso lo, ya eso lo, lo explicamos en una clase anterior, ¿ok? Eso es gramaticalmente cómo se forma el presente perfecto, ¿ok? Ahora bien, el presente perfecto, ¿ok? Este tiempo verbal, el presente perfecto se usa, como ya dije anteriormente, para una acción que sucedió en el pasado, pero que todavía está conectada al presente, ¿ok? Ahí utilizamos el presente perfecto, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos I have been married since 1973, ¿ok? I have been married since 1973, o sea, he estado casado, he estado casado desde, ¿verdad? Desde el 1973, ¿ok? So, I have been married since 1973, ¿ok? Ahora bien, cuando digo I have been married for 50 years, ¿ok? I have been married for 50 years, he estado casado por 50 años, ¿ok? Quiere decir que la acción aquí comenzó en el 1973, 1973, ¿ok? So, I have been married since 1973, la ¿verdad? Todavía el efecto, ¿verdad? Está conectado al presente, ¿por qué? Porque todavía sigo casado, I'm still married, ¿ok? Por eso es que decimos que una acción que comenzó en el pasado, pero que está conectado al presente, ¿ok? O sea, estoy casado desde 1973 y sigo casado, ¿ok? Ahora bien, otro ejemplo, they have lived in this city since 1988, ¿ok? They have lived in this city since 1998, o sea, él ha vivido, ellos han vivido en esta ciudad desde 1998, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo, she has taught this subject for three years, ¿ok? She has taught, taught, es el pasado de teach, que es el enseñar, ¿no, she has taught, o sea, ella ha enseñado esta asignatura, this subject for three years, por tres años, ¿ok? Es decir, que son acciones que comenzaron en el pasado, pero que están con el efecto, están conectados todavía al presente, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros, nosotros, nosotros en estos casos utilizamos since y for, since es para, since y for, en este caso es para referirse a la duración de la acción, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de since, ¿no, verdad? Es para expresar cuándo comenzó la acción, ¿ok? Y for, para dar, por ejemplo, en este caso, for 50 years, por 50 años, por ejemplo, ¿no, verdad? Es para dar exactamente los años, ¿ok? Los años de la duración de la acción, ¿ok? She has taught this subject for three years, ella ha enseñado esta asignatura por tres años, ¿ok? Since y for, ¿ok? Ahora bien, el presente perfecto tiene varios usos, o se usa en determinado contexto, determinada situación, por ejemplo, el presente perfecto se usa, por ejemplo, para una, para una acción, ¿no, verdad? Que se realizó o una acción que sucedió en el pasado reciente, ¿no, verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, the post has just come, the post has just come, o sea, el correo ha llegado, ¿no, verdad? El correo ha acabado, el correo ha llegado, ¿no, verdad? O sea, llegó un momento, hace un momento, pero, pero llegó en el pasado inmediato, ¿no, verdad? O sea, the post has just come, o cuando digo, por ejemplo, they have just arrived, they have just arrived, o sea, ellos han llegado, ellos han acabado de llegar, ¿no, verdad? Hace un momento, ¿ok? En el pasado reciente, ¿ok? They have just arrived, o cuando digo, the party has just begun, the party has just begun, o sea, la fiesta ha comenzado, ¿ok? La fiesta ha justamente comenzado, y ahí en ese caso utilizo just, ¿ok? Esta palabra just, ¿ok? Que quiere, indica algo que sucedió reciente, ¿no, verdad? Just, recién, ¿no, verdad? En ese caso utilizamos el presente perfecto, acciones que como que se comenzaron en un pasado reciente, ¿no, verdad? Por ejemplo, el presente perfecto se usa también para referirse, por ejemplo, al, 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 o sea, cuando el tiempo, ¿no, verdad? Cuando el tiempo de la acción es indefinido, ¿ok? Cuando el tiempo de la acción que se realiza es indefinido, por ejemplo, cuando yo digo, I have seen this picture before, I have seen this picture before, o sea, he visto este cuadro antes, he visto este cuadro antes, ¿no, verdad? El tiempo de la acción es indefinido porque no me dice cuándo fue que yo vi el cuadro, ¿no, verdad? No especifica, sino que lo vi, que he visto ese cuadro antes, I have seen this picture before, ¿ok? He visto ese cuadro antes, pero no especifica cuándo, ¿no, verdad? Por ejemplo, cuando digo, she has visited this place, she has visited this place, ella ha visitado este lugar, ¿no, verdad? Ella ha visitado este lugar, no dice no especifica cuándo lo visitó, ¿ok? Por lo tanto, ahí la, el tiempo de la acción es indefinido, ¿ok? Ahora bien, por ejemplo, el presente perfecto se usa también con, con expresiones como esta, por ejemplo, this is the, ¿ok? This is the, punto suspensivo, ¿no, verdad? Comienza con esta expresión, por ejemplo, cuando yo digo, this is the first time I have done this, this is the, esta es la, first time, la primera vez that I have, that have, this is the first time I have done this, esta es la primera vez que he hecho esto, esta es la primera vez que he hecho esto, this is the first time I have done this, ¿no, verdad? O cuando digo, this is the first, this is the second time I have tried this dessert, this is the second O sea, esta es la segunda vez que he probado este postre, dessert, ¿ok? Con esta expresión. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los adverbios de frecuencia, que fue el último video que hicimos, los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Recuerden, never, always, often, usually, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros utilizamos el presente perfecto con los adverbios de frecuencia, ¿verdad? El adverbio de frecuencia va entre el verbo auxiliar, que en este caso es has, y el verbo principal, done. Por ejemplo, cuando digo, he has never done that. He has never done that. Él nunca ha hecho eso. He has never done that. ¿Ok? They have always worked hard. They have always worked hard. Ellos siempre han trabajado duro, ¿verdad? Es decir, que aquí, always, que es el adverbio de frecuencia, va entre el auxiliar y el verbo principal, que en este caso sería el pasado participio, ¿verdad? Por ejemplo, she has often been to New York. She has often been to New York. Ella a menudo ha estado en Nueva York. ¿Ok? She has often been to New York. ¿Ok? O sea, en ese caso, el adverbio de frecuencia se utiliza entre el, ¿no es verdad? Entre el verbo auxiliar, has, o has, y el verbo principal, pasado participio. ¿Ok? Por ejemplo, otro uso que tiene el presente, el presente perfecto, es cuando una acción, ¿no es verdad? Una acción que sucedió en el pasado, ¿no es verdad? Pero que sus consecuencias todavía tienen efecto en el presente. ¿Ok? Una acción que se realizó en el pasado, en el pasado reciente, ¿no es verdad? Y sus consecuencias todavía están en efecto en el presente. Por ejemplo, cuando yo digo, my watch has stopped, my watch has stopped, mi reloj se paró, ¿no es verdad? Ha parado de trabajar. My watch has stopped, I can't tell the time, mi reloj se ha parado, ¿no es verdad? ¿Cuál es la consecuencia? I can't tell the time, no puedo decir la hora, ¿no es verdad? My watch has stopped, I can't tell the time, o sea, my watch has stopped. Ahí la acción comenzó en el pasado reciente, ¿no es verdad? Y ¿cuál es la consecuencia? I can't tell the time, no puedo decir la hora, ¿ok? En ese caso, utiliza el pasado, el presente perfecto. O cuando digo, por ejemplo, I have lost my wallet. I have lost my wallet. He perdido mi billetera, wallet, mi cartera. I have lost my wallet. I'm unable to buy anything, ¿ok? No puedo comprar nada. I'm unable to buy anything. I'm unable to buy anything. Se me perdió la cartera, por lo tanto, no puedo comprar nada. I have lost my wallet. I'm unable to buy anything, ¿ok? Acción que comenzó en el pasado reciente, pero que sus efectos están todavía en el presente, ¿ok? Hay que destacar también que el presente perfecto, ¿no es verdad? Tiene similitud en español, ¿ok? Tiene similitud en español con las terminaciones ha oído en español, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, él ha estudiado. O sea, esto es un presente perfecto en español, ¿no es verdad? Él ha estudiado, y aquí la terminación ha oído, ¿no es verdad? Y en inglés sería, he has studied, ¿ok? He has studied. O cuando digo, por ejemplo, ellos han leído. Ellos han leído. Ellos han leído, ¿no es verdad? Es un presente perfecto y la terminación ha oído. Hado oído. They have read. En inglés, they have read. ¿Ok? Pues hay una similitud con la terminación ha oído en español. Es un presente perfecto, ¿no es verdad? Haciendo, haciendo, o destacando en este caso que el pasado participio, ¿no es verdad? Algunos verbos, ¿no es verdad? En pasado participio, en español son irregular. Por ejemplo, en el caso del ver, ¿no es verdad? En el caso del ver, el pasado participio sería visto. ¿Ok? Hacer hecho. Hay que tener eso en cuenta, ¿no es verdad? Pero básicamente, esta terminación ha oído, ¿no es verdad? Hay similitud en inglés y en español con estas terminaciones, ¿no es verdad? ¿Ok? Ese es el presente perfecto. Acción que comenzó en el pasado, pero que todavía está de alguna forma conectado al presente. Si queremos expresar una acción que comenzó y terminó en el pasado, ¿qué tiempo verbal usamos? Que ya lo vimos aquí. El pasado simple. ¿No es verdad? Simple past. ¿Ok? O sea, ver por regular o irregular, ¿no es verdad? Ok, bueno, pues eso ha sido todo por hoy con el presente perfecto. Nos vemos en la próxima. Gracias.